Bueno, un saludo, mi nombre es Fernando González, uno de los cinco cubanos presos en Estados Unidos. Yo salí de la prisión el 27 de febrero de 2014, o sea que llevo seis meses de libertad, libertad que no es completa, porque no se completará hasta tanto Gerardo, Ramón y Tony no estén de regreso en Cuba. Le queremos transmitir un saludo a todos nuestros amigos en España, a todas las personas de bien que se han unido a la causa por la liberación de los cinco, en este caso ahora, por la liberación de los tres compañeros que permanecen en prisión. Sabemos que podemos contar con ustedes y los exhortamos a que nos acompañen y a intensificar la lucha hasta tanto tengamos de regreso a Gerardo y a Ramón Natón. Estamos seguros de que ese objetivo se va a lograr. Gerardo, Ramón y Tony van a un día, con el esfuerzo del pueblo cubano y de todos nuestros amigos, incluidos nuestros amigos españoles, van a salir de la prisión y los tendremos de regreso. Mientras tanto, nosotros les damos las gracias por todo lo que han hecho hasta ahora y contamos con ustedes para lo que nos queda de lucha. Muchas gracias.